Dando continuidad a las tareas de investigaciones a partir del suceso de conocimiento público del 24 de septiembre, en el día de ayer se llevó adelante la detención de Axel Müller de 22 años de edad en el domicilio de calle Donado al 400 de esta ciudad, logrando a su vez el secuestro por disposición del jugado de garantía de requerimiento de la Fiscalía Nº 5, temática del dispositivo informático que tenía en su poder al momento de la detención. El cual va a ser periciado posterior por la Fiscalía Interviniente. No obstante, en estas horas se están desplegando personal de este elemento para lograr la captura de un segundo, en la cual vino por oficio también para proceder a la detención del mismo. En total son dos las resoluciones que emitió el jugador de garantía con respectivo allanamiento. Müller es una de las personas que se ve en el video que golpea salvajemente... Efectivamente, a raíz del análisis fílmico, las declaraciones testimoniales desde esa fecha hasta el día de hoy, testigos, cámaras municipales que se encuentran emplazadas justo enfrente, el análisis de la Cámara del Sector, el seguimiento de estas tres personas al momento de su retirada del sector permitió acreditar indudablemente y fehacientemente la identidad de cada uno. ¿Cuántas personas participaron de derechos, digamos, en definitiva? ¿Hay otras personas que...? Las personas que se aprecian en la filmación analizada son tres. Son tres personas de las cuales están identificadas las tres con sus respectivas características fisonómicas externas, las prendas de vestir y al momento, al día de ayer, la resolución del jugador de garantía de requerimiento a la fiscalía, fueron disponer y ordenar dos detenciones. Comisario, en la última vez que habíamos hablado justamente de este caso, había habido allanamientos que habían sido negativos. ¿Qué cambió desde la parte procedimental? Efectivamente, las diligencias de allanamiento se realizaron en los domicilios de la totalidad de los involucrados. Se procedió al secuestro de prendas de vestir y demás. No obstante, a raíz de esa diligencia, en donde se acreditó la autoría de Müller en el hecho, indudablemente, surgieron elementos que ampliaron la investigación, en donde lleva a nombrar a Siker y a Sandoval, ¿no? Ubicándolo posteriormente en el análisis de las cámaras, cuando se amplió, la participación de cada uno en el hecho. La fiscalía y el jugador de garantía resuelven de que Sandoval y Müller son las personas que estaban junto al carrito, que empujan, esta persona cae y terminan golpeando en el rostro, causándole lesiones muy graves. Ante la gravedad del hecho, ¿la carácter es tentativa de homicidio? Homicidio en grado de tentativa, si bien el jugador de garantía considera al momento que fueron lesiones graves, se mantiene la carátula. Gracias. 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 Gracias.